A veces la vida nos pone de cabeza y nos hace dar muchas vueltas. Es posible que en este momento estés angustiado por preocupaciones familiares, asuntos de salud o muchos otros acontecimientos inquietantes en el mundo de hoy. ¿Cómo podemos encontrar la paz personal en un mundo tan lleno de tribulaciones? Ya sea que tu falta de paz provenga de acontecimientos que están fuera de tu control o de cosas en las que puedes influir y cambiar, hoy, a través de esta oración, quiero ayudarte a encontrar la paz a través de cinco versículos que encontramos en la Palabra de Dios. La paz verdadera es un estado de tranquilidad y armonía que todos buscamos en nuestras vidas. Muchas veces los problemas, el estrés y la ansiedad nos hacen sentir que no podemos encontrar la paz, pero hay muchos versículos en la Biblia que nos ayudan a recuperar y tener esa paz del cielo, especialmente en las mañanas. Hoy quiero compartir contigo cinco versículos que pueden ayudarte a encontrar la paz que necesitas para comenzar bien el día. Puedes anotarlos en un cuaderno o en una hojita y llevarlos contigo para proclamarlos en esos momentos en los que más los puedas necesitar. Hoy, a través de este primer versículo que quiero compartirte, el Señor te dice, No tengas miedo. En Juan 14, 27, Él nos dice, La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Cuando tú y yo nos convertimos en creyentes, el Señor no nos promete una vida libre de problemas, pero sí nos promete el don de su paz, un sentido de plenitud completa, incluso cuando nos enfrentamos a las tormentas de esta vida. La paz del Señor es literalmente extraordinaria. Hoy en día, la gente busca afanosamente la paz verdadera, pero no la podrá alcanzar porque solamente Cristo puede otorgarla. La supuesta paz que el mundo ofrece está basada en la seguridad militar o el poder de un gobierno, pero estas cosas son frágiles y no pueden garantizar la verdadera paz. Sin embargo, nosotros los cristianos vivimos confiados de que nuestra vida está escondida en Dios, pues Cristo mismo es nuestra confianza y el fundamento de nuestra paz. El segundo versículo se encuentra en Isaías, capítulo 26, verso 3, que dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En nuestro mundo es imposible evitar los conflictos y en este versículo, la promesa de Dios para tener su paz tiene dos condiciones. Primero, es para aquellos que confiamos en Él. Esto significa comprometernos con el Señor, recostarnos y poner toda nuestra esperanza únicamente en Él. Y segundo, esta promesa es para aquellos que fijan sus pensamientos en Dios. Muchas veces estamos preocupados, ansiosos, y nuestras mentes están enfocadas en muchas otras cosas. Pero cuando enfocamos nuestras mentes y pensamientos en el carácter y en los atributos de Dios, tenemos el cumplimiento de esta promesa, pues Dios es nuestra roca eterna. Él es nuestro refugio en momentos de problemas. El tercer versículo se encuentra en Mateo, capítulo 5, verso 9, que dice, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Nuestra sociedad actual se caracteriza cada día más por la violencia, una actitud de pelea, mayor agresividad, mayor intolerancia hacia los errores de los demás. En una sociedad violenta, los pacificadores son una rareza, pero Jesús pronuncia una bendición sobre los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que buscan hacer la paz entre los que están en discordia. Él nos dio bien por mal y nos llama a que busquemos la paz con todas las personas sin sacrificar la verdad. Y así, demostraremos que somos hijos de Dios. El cuarto versículo lo encontramos en el Salmo, capítulo 4, verso 8, que dice, En paz me acostaré y dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. La paz verdadera del Señor nos ayuda a dormir y a descansar completamente en Él. Si estás experimentando ansiedad o insomnio por la noche, pídele a Dios su paz ahora y recibe la bendición del descanso. Y el quinto y último versículo sobre la paz verdadera se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, que dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Podemos tener la tranquilidad de que la paz de Dios nos protege por medio de Cristo Jesús. Así que, si tenemos fe en Él, podemos disfrutar de la bendición de Dios, sea lo que sea que enfrentemos, que podamos conocer esta paz verdadera que nos llevará a la plenitud que nuestras vidas necesitan. Querido hermano y amigo, si te sientes angustiado y no sabes qué hacer, vamos a orar en este momento y pídele a Dios que te examine, que con la guía de su Espíritu Santo te ayude a encontrar y sanar esas cosas que están afectando tu mente y que se están reflejando en alguna parte de tu cuerpo o en tu alma. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado, por permitirnos ver la luz del sol y por todas las bendiciones con las que nos has rodeado. Queremos comenzar este día poniendo nuestra confianza en ti, sabiendo que eres un Dios de amor y misericordia, que nunca nos abandonas y que siempre estás con nosotros. Señor, en este día, pedimos que por favor nos llenes de la paz que necesitamos para afrontar las situaciones que estamos enfrentando o cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Padre, danos la tranquilidad para saber que tú estás con nosotros y que nada nos puede afectar si estamos en tus preciosas y poderosas manos. Dios, te pedimos que nos recuerdes tu gran amor y fidelidad, que nos des la confianza para poner nuestras vidas en tus manos y que nos muestres el camino que debemos seguir. Llénanos de tu sabiduría y discernimiento para tomar las decisiones correctas y que siempre recordemos que en ti encontramos la fuerza y la paz verdadera que necesitamos y que en ningún otro lugar o persona podemos encontrar. Señor, te pedimos que no nos permitas angustiarnos por el mañana, sino que nos enseñes a vivir el presente con la certeza de que tú tienes el control de nuestras vidas. Que siempre recordemos que en ti encontramos la paz y la seguridad que necesitamos para afrontar el futuro. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus promesas y por estos versículos que hoy nos dejaste y que nos dan tu paz verdadera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado hermano y amigo, recuerda que tu apoyo es muy importante para nuestra comunidad, así que si te gustó este video, hay varias formas como nos puedes apoyar. Primero, puedes darle un me gusta a este video. También puedes dejar un comentario para decirnos tus opiniones o enviar tus peticiones de oración. Además, es importante suscribirte a este canal para que no te pierdas los videos que publicamos cada día. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Así que no dudes en unirte a nuestra comunidad de seguidores. Gracias por llegar hasta el final de este video. Que tengas un maravilloso día. Bendiciones. Ya está listo tu devocional para el 2024. Una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año. 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios. Cada uno de estos devocionales incluye una reflexión, una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana. Y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año. Cada devocional cuenta con un código QR que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de YouTube. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com